Ella, Mayella, que tal mis amigos, me encuentro en Tierra Caliente y quiero mostrarle algo que a ustedes les va a llegar hasta el fondo de su corazón porque muchos, muchos nos identificamos con esto que yo estoy viviendo ahorita en estos momentos me encuentro en el municipio de Salchapa, en una de sus colonias que se llama Colonia Cuauhtémoc y acaba de llegar la diversión, este pueblito pequeño, lindo, de gente trabajadora acaba de llegar la diversión y saben cual es la diversión? son únicamente un brincolín, van a colocar globos y haz de cuenta que estoy yo en mi pueblito, en el Pitallo cuando llegaban los cines ambulantes y uno se emocionaba, pues bueno, así se emocionan los niños en este pueblo al ver que ha llegado una diversión el brincolín, pero vente para acá, camarógrafo, pero nada más las personas que traen esta diversión, pues son gente que improvisan sus viviendas y sus juegos y vean, ya tienen ahí su caldito, ahí está el molcajete y pues bueno, ya están haciendo los preparativos y vean nada más, al fondo pueden ver que les prestaron este terrenito para que pusieran aquí sus juegos vean, ahí está el ganado hay marranos, hay gallinas hay cerdos, y pues bueno aquí está el burro, vean nada más el burrito, y vean nada más ya se está instalando acá, amigo buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Luis Luis, usted es el mero mero aquí el que va a poner el negocio eso es todo pues bueno, miren, ya ven aquí, ya están ya se van a colocar los globos y quien rompa los tres globos se lleva su alcancía se lleva su cochinito se llega su este tarro de cerveza o su virgencita de Guadalupe y o al chavo del ocho Dios mío ya están listas las plumas imagínense cómo se emociona la gente en estos pueblos no traen sillas voladoras no traen carros chocones pues esta es la diversión que viene hasta el municipio de Tlalchapa ¿y qué cree que uno no es feliz? nada más ya nada más aquí tiran las monedas y pues bueno van a poner premios también aquí más al rato acaban de llegar ya están colocando aquí los balones esta es la portería quien meta ¿cuántos goles tienen que meter? tienen que tumbar la botella tienen que tumbar las botellas ¿cuántas botellas son? cinco botellas las ponen así en pirámide y el que la tira se lleva un balón ella y pues bueno pueden ver miren ya andan los niños allá arriba del brincolín acá ya están otros ya se están nuzlando los globos ¿cuál es su nombre mi amigo? José José ¿de dónde vienen José? de Arcelia desde Arcelia vienen año con año vienen aquí año con año ¿qué tal les va? ¿cómo les responde la gente acá? bien qué bueno y gente de paz gente que que te recibe con los brazos abiertos y pues bueno aquí está la diversión en esta colonia que se llama Coctemo y de verdad ya nada más la felicidad de esos chiquitines vean nada más uh la la ¿para qué quieren Disneylandia? ¿para qué quieren Orlando, Florida? ¿para qué quieren este Las Vegas, Nevada? no aquí estamos ¿cuál es su nombre amiga? Marta Marta y tú eres la esposa del que coloca aquí los de José la esposa de José José es el mero tuturujo el señor que está allá con las alcancías es tu suegro es una sola familia y ustedes andan recorriendo todo el municipio ella, Mayella de feria en feria pues bueno hoy le tocó la feria aquí ¿cuál es su nombre mijo? Bayer ¿Bayer? ¿Bayer? no, Bayan ah, Brian vale que te pusieron Stanislaw vale que le pusieron Ruperto Brian bueno si andan de pueblo en pueblo pues bueno van conociendo y a lo mejor ya escucharon el nombre ¿cuántos años tienes Brian? ¿cuántos años tienes? ¿tres? ¿cuatro? sí, cuatro cuatro ¿ya vas a la escuela? no, todavía no ay, cómo pues Brian tienes que ir a la escuela Brian y vean nada más aquí un burrito una vaca que por cierto está parida allá vienen nada más a ver vengan para acá vamos a conocer falta de lo que allá está el marranito vienen nada más el marranito no es marrana es marrana que se enojona compadre ¿se enojona la vaca? ay Dios pues está recién parida me vaya a enterrar el cacho en el fundillo mamacita linda no, me vaya a enterrar el cacho en el fundillo la vaca ay mamacita linda bien nada más allá hay gallinas hay borregos el día que tenga la oportunidad de visitar estos lugares véngase vale la pena porque la gente mira ya me conocieron acá venga para acá véngase para acá rapidito ya les dio pena son gente pues del pueblo que les da pena pero mira se alegran aquí está un burrito que es el que ayuda a los piaceres de la casa y la verdad me quise vacar porque esto la verdad me trajo unos recuerdos tan lindos de mi pueblito tan hermosos que cuando llegaban nada más las sillas voladoras uno era feliz recuerdo que una vez andaba dando vueltas ahí en la silla voladora y se pega un cable pelado de electricidad al pie de la silla voladora y nos agarra la electricidad a media vuelta mamacita linda una jondeadera de chamacos pues bueno vale la pena mire venga para acá esto esto que ven ustedes no tiene precio miren nada más los padres son felices ver que sus hijos se divierten ya está la pirámide así es que vengase vengase a la colonia cortemos del municipio de Tlalchapa para que tire el balonazo le quiero tirar le puedo tirar a ver a qué distancia aquí a un metro cuál es el secreto a ver dame el secreto en el pie estoy más al lado que la bragueta de un de un pecador Dios mío es que yo siento que el secreto es tirarle despacito porque si les dirá recio yo creo que ahí no se eleva o algo pues ni modo no me llevé el balón pero me llevé la satisfacción de estar con mi amigo José con su esposo con su papá que pues bueno se encargan de traer alegría a estos pueblitos y eso no tiene precio cuando esta gente llegue a su colonia a sus pueblos trátelos con cariño con amor porque su único deseo de ellos es llevar alegría y llevarse unas cuantas monedas en su bolsa en su mano el pan de calado que Dios les bendiga me hicieron llorar ella mayella me acordé de mi pueblo gracias